Música Rendir tu vida completa en las manos de Dios produce limpieza y bendición. Obedecer sin resistencia nos hace humildes, quebrando el orgullo y el pecado, lo que da como resultado que Dios multiplique lo que tenemos para hacer de testimonio y bendecir al mundo. En Mateo capítulo 14 versículo 19 dice Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús tomó todo lo que tenían los discípulos y eso usó para bendecir a una gran multitud. Cinco panes y dos peces suman siete. Y en Marcos capítulo 8 versículo 20 menciona siete panes. Este es el número de la obra completa de Dios, de la perfección. Para nosotros simboliza que el Señor necesita una entrega completa de nuestra parte. No debemos mantener áreas en las que no queremos obedecer. Cuando todo nuestro corazón y fe están entregados al Señor, procurando agradarle, haciendo su voluntad, sucederá que el Señor tomará nuestra vida completa y podrá bendecirnos. Luego dice que Jesús partió el pan, esto es quitar el orgullo y los malos sentimientos. Estando así en sus manos, Él puede usarnos sin impedimentos para hacer luz al mundo y a quienes nos rodean. Finalmente multiplicó todo, alimentó a la multitud y sobraron doce cestas llenas. Recuerda primero, es rendir todo a Dios para que pueda fluir su presencia. Segundo es, morir al orgullo y pecado, lo que produce multiplicación en toda bendición. Hagamos esta oración. Dios Padre, hoy rindo toda mi vida en tus manos. Quiero obedecerte en todas las áreas de mi vida. Límpiame del orgullo, del pecado y de los malos sentimientos. Recibo tu bendición para ser multiplicado en toda área espiritual y material. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!